Todo lo que viene de ti Mira, yo te voy siguiendo Mira, yo te voy cuidando Mira, tú eres para mí Mil formas de sentir Ganas de hacer y ser lo mejor Tus ojos y tu voz Tu decidido amor es lo que más Me gusta de ti Eres en mí Otra forma de ser Lo que a veces no sé Tus ganas de vivir Lo que más me gusta de ti Lo que no me gusta de ti No es importante Si yo te busco y estás Si yo te puedo contar Mira, yo te voy siguiendo Mira, yo te voy cuidando Mira, tú eres para mí Mil formas de sentir Ganas de hacer y ser lo mejor Tus ojos y tu voz Tu decidido amor Es lo que más me gusta de ti Es lo que más me gusta de ti Tu ganas de hacer y ser lo mejor Tus ojos y tu voz Tu decidido amor Es lo que más me gusta de ti Tus ganas de vivir Lo que más me gusta de ti Te구�one Lo que más me gusta de ti Lležo Lležo Duarte Gracias.